Rosa Colombiana Yo soy de un país hermano Y hoy quiero llegar y averiguar cuál es la verdad Sí señor Pero Colombia, ¿qué es lo que tienes? Que todo el mundo siempre ha querido visitar en tu suelo No sé si es el café o son tus mujeres las que atraen por su belleza Yo soy de un país hermano Y hoy quiero llegar y averiguar cuál es la verdad Colombia, quiero saber si es por tu café o es por tus mujeres Me han dicho que las caleñas y bogotanas son las más bellas, mi hermano Colombia, quiero saber si es por tu café o es por tus mujeres También las Cartagena, Barranquillera bailan mi salsa Colombia, quiero saber si es por tu café o es por tus mujeres Yo soy de un país hermano Mamita, ya he llegado, agárrate la mano Colombia, quiero saber si es por tu café o es por tus mujeres Colombia mía, Colombia hermosa Contigo mamá, quiero goza como él Colombia, quiero saber si es por tu café o es por tus mujeres Para que goza en Medellín Y Cúcuta, que no se queda atrás ¡Viva Colombia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Azúcar, mamá! ¡Azúcar, mamá! ¡Azúcar, mamá! ¡Azúcar, mamá! ¡Vamos a ver, Caleña! ¡Vamos a ver! Colombia 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 Gracias.